Según la policía, Andrés Ávila Méndez sería uno de los dos supuestos sicarios que asesinó al piloto el pasado domingo. Se trata de una persona que ejercía la abogacía y que estuvo detenida en 2008 en Beni por posesión de droga. A continuación le mostramos algunos detalles de su perfil. Lo que sí podemos decir con certeza y con la absoluta convicción de que Andrés Ávila Méndez es el autor de los disparos que cegaron la vida de Pablo Suárez. Oscar Andrés Ávila Méndez tiene registro en el CEGIP desde septiembre del año 1982 con residencia en Beni Trinidad. Pero según datos proporcionados por la policía, este hombre se mudó a Santa Cruz desde hace algunos meses. Él habitaba un departamento ubicado en el segundo y tercer anillo de la avenida Roca y Coronado. Habría que saber ahora qué fue lo que motivó, si es que le han cancelado para que él asesinara o fue a título personal. Pero ¿cuál era la actividad laboral de este hombre? Los familiares habían mencionado que Andrés Ávila tenía la profesión de abogado y constantemente viajaba a Trinidad para atender casos. Aparentemente es de profesión abogado. Hubiese trabajado en un juzgado, pero son datos que hemos recopilado de su Facebook, pero estos son sujetos de investigación. En los archivos de la policía, Andrés Ávila tuvo un proceso por el delito de tráfico de sustancias controladas. Pero aparentemente la sanción fue bastante leve porque en la actualidad goza de su libertad. El 21 de septiembre del año 2008, en el Beni, enfrentó un proceso por delito ligado al narcotráfico. Este hombre se fue de Santa Cruz un día después del crimen. Las cámaras de vigilancia del aeropuerto lo captaron comprando pasajes junto a otras dos personas. Ustedes se han dado cuenta del grado de profesionalismo con el cual actúan estas organizaciones delictivas que planifican estos hechos criminales, el antes, el durante y el después. Transcurren las horas y estas podrían ser aprovechadas por el hombre que está siendo buscado. Además, no se descarta que Andrés Ávila esté tratando de salir del país.